Muy buenas a todos, soy CeroBmax y bienvenidos al último capítulo de Undertale, peace and peace Y bueno, ya saben lo que toca, ya saben lo que toca Mis conclusiones sobre este mod las diré al final del juego Pero ya saben cuáles son mis conclusiones de Undertale Que es un juego maravilloso, con una historia maravillosa, con unos personajes que te hacen reír y llorar a la vez Es magnífico Undertale Del mod ya hablaremos cuando terminemos con esto En fin, vamos a terminar Esta es la barra Esto es lo que nos mantiene atrapados bajo tierra Si, si por casualidad tienes algún asunto pendiente Por favor, haz lo que te vas a hacer Continúe Ya veo Pues entonces, ya está ¿Estás listo? Una extraña luz llena el lugar Es el atardecer brilla a través de la barrera Parece que tu viaje ha llegado a su fin Es, te sientes lleno de Determinación Humano Así es de un placer conocerte Adiós Que criatura tan miserable Torturando a un pobre inocente chiquillo No te des más, mi mi... Mi pequeño No te des más, mi mi... Yo soy yo, Toriel Tu amiga y guardiana Al principio pensaba dejar Que terminases tu viaje por tu cuenta Pero no podía dejar De preocuparme por ti Tu aventura ha debido estar plagada de peligros Y al final Impondría Impondría sobre tus hombros Una horrible decisión Para salir de este lugar Tendrías que arrebatarle la vida a otra persona Tendrías que derrotar a Asgore Sin embargo Me di cuenta De que no puedo permitir algo así No está bien sacrificar a alguien Para dejar que otro salga De este lugar No es lo que... No... No es lo que ha estado intentando evitar Todo este tiempo Así que Por ahora Damos por suspendida esta batalla Por muy terrible que sea Asgore Él también merece piedad Ish Si lo... Bueno Tori Has vuelto Nada de Tori Dreamer Solo eres un patético niño grande Si de verdad hubieses querido liberar a los nuestros Pudiste haber atravesado la barrera Tras conseguir una sola alma Conseguir seis almas de los humanos Volver Y liberar a todos los... A todos pacíficamente Pero en lugar de eso Hiciste todo el mundo Hiciste que todo el mundo viviese en desesperación ¿Por qué preferiste quedarte aquí esperando que ningún humano viniese? Tori Tienes aso Soy una criatura miserable Pero... ¿Crees que al menos podemos volver a ser amigos? Uy... Ya se arreglo Jajaja No... Asgore Jajajaja 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 Asgore Asgore Humano Quieto parado Todo el mundo Jajajaja Aquí todos... Todos amigos O si no O si no O si no Hola Soy Toriel ¿Eres amigo del humano? Un placer conocerte Jajajaja Así es Un placer Oye Asgore ¿Es eso tu ex? Uff Eso es duro amigo Uy Bueno Alfie esta en su... Spray original Oye Haya... Haya paz Oh ¿Eres otra amiga? Soy Toriel Hola Eh... Hola ¿Ahora hay dos? Jajajaja Oye Nada de peleas Como alguien se pelee Me veré obligado A pedirle ayuda a una... Hola 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 a su majestad Ups Oye humano Asgore se ha afeitado Y ha creado un clon ese mismo Jajajaja Hey chico ¿Qué pasa? ¿Esa voz? Hola Creo que nos... Que ya nos... Que ya nos... Conocemos Jajajaja Jajajaja Los tres de arriba y papayro Oh hey A mi también me suena tu voz Soy Toriel Así que un... Eh... Así que un... Así... Un placer conocerte coño Yo soy Sans Y... Eh... Lo mismo digo Oh... Espera... Entonces... Él... Él debe ser tu hermano papayros Saludos papayros Me alegra mucho conocerte Jajajaja Al fin... Tu hermano me ha hablado mucho de ti Waui No me puedo creer que el clon de Asgore sepa a quien soy Este es el mejor día de mi vida Oye papayros ¿Qué usa un esqueleto que no sabe nadar? Emmm... ¿Manguitos? No tonto Un esqueleto que no sabe nadar usa... Su costilla flotante Increible El que lo tradujo lo hizo incluso peor que el... Que la primera traducción que... Mujer Mis 10 Mis 10 He cambiado de idea Este es el peor día de mi vida Venga ya Asgore Todo va a salir bien Hay muchos peces en el mar Eso... Asgore Asgore Undai tiene toda la... Toda la razón Con eso de los peces A veces Solo tienes que... Dejar de ir a... Dejar... Dejar... De ir tras monstruos jefes peludos Y... Conocer... A... A una preciosa señorita pe... Al fin... Es una... Metáfora Bueno... Me parece... Un... Un buen simil Uy... Metatón Que co... Metatón Porque solo... Solo está tu... Bueno... Ya que... Ay dios mio... ¿Os podéis besar de una vez? La audiencia... Se muere un poco... Por ac... De acción romántica... Oye... Cállate... Madre mia... Será que cara dura... Jeje... Robo... O robot... Tenia que ser... A que si... Alphys... Eh... Alphys... No... Tienes razón... Hagámoslo... En... Bueno... Eh... Supongo... Si tú quieres... Está bien... No te contengan... Ihhh... Un momento... Enfrente del humano... No... Es... Es cierto... Lo siento... Me... Me dejé llevar un poco... Jeje... Mi pequeño... Parece que... Vas a tener... Que quedarte aquí un poco más... Pero viendo los maravillosos amigos que has hecho... Creo... Que serás feliz aquí abajo... Oye... Eso no recuerda... Papyrus... Fuiste tú el que nos avisó a todos, ¿verdad? Bueno... Excepto a... Ella... Eh... Bueno... Si yo he llegado aquí antes que tú... ¿Cómo sabías que tenía que llamar a todo el mundo? Digamos que... Me lo dijo... Una flor... Una florecilla... ¿Una... Florecilla? Bum, 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 bum... Y... Están ahí los modelos originales... Jeje... Bueno... No me quejo... Mejor así que... Uy... ¡Toriel! ¿Qué te pasó en el cuello? Jeje... Jeje... Bueno... 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 No importa... No importa... Se... Seréis idiota... Mientras vosotros estabais aquí... De fiesta... Yo me he hecho con las almas humanas... Y ahora... No solo tengo esas bajo mi poder... Las almas de tus amigos también serán mías... Jeje... ¿Sabes cuál es la mejor parte? Que todo es culpa tuya... Será... Todo porque hiciste que tú quisieran... Todo el tiempo que invertiste en escucharles... Animarles... Preocupa... Preocupándote por ellos... De no ser... De no ser por eso... No habría venido hasta aquí... Y ahora... Mediante sus almas... Y las de los humanos... Conseguiré alcanzar mi verdadera forma... Jeje... ¿Eh? ¿Que por qué sigo haciendo esto? ¿Acaso no lo entiendes? Todo esto es solo un juego... Si sales del subsuelo... No te... Si sales del subsuelo... No te... Y... Y... Te quedas satisfecho... Ganarás el juego... Y si ganas... No querrás seguir jugando conmigo... ¿Y qué haría yo entonces? Pero esto es juego... En... Pero este juego entre nosotros nunca acabará... Sostendré la victoria delante de tus narices... Justo a tu alcance... Para luego hacerla... Pedazo de... Antes de que puedas hacerte con ella... Una... Y otra... Y otra vez... Jejeje... Escucha... Si consigues derrotarme te daré tu... Final feliz... Te devolveré a tus amigos... Y destruiré la barrera... Todo el mundo estará satisfecho al fin... Pero eso no va a ocurrir... Jejeje... Te mantendré... Atrapado en este juego... Sin importar qué... Pfff... Ay mi madre... Aunque eso signifique matarte un millón de veces... No temes... Mi niño... Sin importar... Que... Siempre estaremos... Ahí... Para protegerte... Intenta esta canción... Loco... Esta canción es... BOOM... Esa es... Humano... Tu puedes... Solo... Debes hacer... Lo que hay... Haría yo... Creer en ti mismo... Oye... Humano... Si pudiste conmigo... Puedes con todo... Así que... No te preocupes... Estaremos contigo hasta el final... Jeje... Todavía no te has liberado... De ese minundi... Venga ya... Si... Si no levantas ni dos palmos del suelo... Jeje... Jeje... Técnicamente... Es imposible que lo derrotes... P... Pero... De algún modo... Sé que puedes hacerlo... Humano... Por el... Futuro de los humanos y monstruos... Debes mantenerte determinado... Jeje... También estamos contigo... Vamos y... Jeje... Jeje... Revit... Jeje... No... Esto es increíble... Esto... No puede estar pasando... Seréis... 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 No me puedo creer... Que seáis tan... Estúpidos... Uy... Todas vuestras almas... Son... Mías... Se buggeó... Muy fuerte... Se buggeó... Muy fuerte... Llegó el Rey de Roma... Señores... Al menos tienen los gráficos originales... Ya... Eso es algo... No deberían buggearse... En teoría... Qú... Al fin... Estaba harto de ser... Una flor... Oli... Cyrus... ¿Estás ahí? Soy yo... Tu mejor amigo... ASRIEL DREAMUR Este es el fin ASRIEL DREAMUR Analizar Ataque infinito Defensa infinito Ser legendario compuesto por todas las almas del subsuelo A la verga Malí Eh Ah Perdonar El Virrey Se va a ir A la mierda El Virrey Se va a la Ah, lo esquive, lo esquive, papá ASRIEL DREAMUR Esperanza Te aferras a tus esperanzas Reducen la cantidad de daño que recibirás en este turno ¿Sabes? Ya no... Ya me da igual destruir este mundo Madre, me lo comí entero Actuar Arder en sueño Piensas en el motivo por el que estás aquí ahora mismo Puedes sentir como el espacio vacío de tu inventario va reduciéndose más y más Cuando te derroté y gané el control total sobre la línea temporal Me limitaré a reiniciarlo todo Cuando te derrotes No No Puta madre cabra de miércoles Puta madre cabra de miércoles No Puta madre cabra de miércoles Si Cuando te derrotes No Si No Nada No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Joder! ¿Está jodida la situación? ¡Sueño! ¡Venga! No sé ni cómo no me dio esa Esto es muy importante Oh! ¡Vegaciél! ¿No te parece delicioso, tu determinación, el poder que te ha permitido llegar tan lejos? ¡Va a ser tu perdición! Joder, me la comí entera. Bueno, suficientes juegos. Ha llegado la hora de purgar esta línea de tiempo de una vez por todas. ¡No! 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 ¡Cabra de mierda! ¡Déjeme! ¿Incluso tras ese ataque, sigues interponiéndote en mi camino? ¡Guau! ¡Si que eres extraordinario! Espero que no se te suba la cabeza. Hasta ahora, solo he usado una fracción de mi verdadero poder. ¡Veamos de qué te sirve tu querida determinación contra esto! ¡No! 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 No ocurre nada, parece que tu archivo es completamente insalvable. Pero quizás con el poco poder que te queda, puedas salvar algo más. ¡Salvar! Undain extiende la mano hacia el alma de Asriel y llamas a tus amigos. Está en algún lugar en su interior, no es así. Desde las profundidades del alma de Asriel, algo está resonando. El alma perdida aparece. Actuar. Sonreír. Le enseñas al alma perdida una gran sonrisa, parecida a la suya. Por algún motivo, siente la necesidad de devolverte la sonrisa. ¡Los humanos deben morir! Enfrentar. Enfrentas al alma perdida con todas tus fuerzas. Pareces sentir tu espíritu de lucha. Enfrentar. La suerte familiar. Eres el verdadero enemigo. Llega. Receta. Le pides al alma perdida que te enseña a cocinar. De repente, los recuerdos comienzan a volver. Bueno, los humanos no están tan mal, supongo. Salvar. Alphys. Desde las profundidades del alma de Ariel, algo está resonando. El alma perdida aparece. Alma perdida. Ah... Llamar. Llamas al alma perdida por teléfono. Empiezo a sudar. No sabes por qué, pero esto le resulta muy familiar. Me odias, ¿verdad? Ah, mierda, eso no me dio dar. Animar. Le dices al alma perdida que seguirá ayudándola. Hay algo, en tu forma de decirlo, que le resulta familiar. Debo seguir mintiendo. Esa me la comí, porque no me acordaba. Le pides al alma perdida ayuda con un puzzle. De repente, los recuerdos comienzan a volver. No, no es cierto. Mis amigos me quieren, al igual que yo a ti. Salvar. Papyrus. Desde las profundidades del alma de Ariel, algo está resonando. Las almas perdidas aparecen. No, luchar no. Un chiste. Le cuentas al alma perdida un chiste malo sobre esqueletos. Parece que lo detesta. Pero a la otra alma perdida parece gustarle. Debo capturarlo un buen. Ríndete. Haz como yo. ¡Coño, que se salta! ¡Uh! Crucigrama. Le dices al alma perdida que los crucigramas tienen sus intríguiles. Parece que a eso le suena de algo. Y entonces todos me... ¿Para qué esforzarse o algo así? Lo que dijo no me aco... No vi. Puzzle. Le pides al alma perdida ayuda con un puzzle. No sabes por qué, pero siente la necesidad de ayudarte. No volverás a verles. ¡Ay, coño! ¡Coño! ¡Ah! Vaguear. Le pides al alma perdida que dejes de vaguear. Y que se vaya... Vaya a ser el vago. Inclina la cabeza solamente. Parece que va a acceder. No, espera. Eres mi amigo. Nunca podrías captur... Nunca podría capturarte. No. Yo te apoyo, chaval. Toriel y Asgard. Desde la profundidad de la alma de Asgard, algo está resonando. Tuar. Alma perdida. Abrazar. Abrazas al alma perdida. Y le dices que esto no es el adiós. Algo sobre esto le resulta familiar. Esto es por tu propio bien. Perdóname por esto. No sé ni cómo no me dio. ¿Qué edad? Le dices al alma perdida que no le harás daño. Sin importar qué. Algo sobre ello le resulta familiar. Lo cual no tiene sentido porque su combate... Nuestro combate nunca sucedió en esta línea de tiempo. Este es mi bebé. Nadie volverá a salir. Hablar. Le dices al alma perdida... Que para liberar a todos... Debes marcharte. Algo... Se agita en su interior. Esa no me debió dar. Y eso tampoco, pero bueno. Abrazas al alma perdida. Abrazas a las almas perdidas. De repente... Los recuerdos comienzan a volver. Joder. Ahora tu destino... Ahora tu destino está en tus manos. Eres nuestro futuro. Sientes las almas de tus amigos resonando... En el interior de Asriel. ¿Alguien más? Curiosamente... Mientras sus amigos recuerdan los recuerdos sobre ti... Algo más... Comienza a resonar en el interior del alma de Asriel. Con más... Más... Y más fuerza. Parece que... Aún queda una última persona que necesita ser salvada. Pero... ¿De quién se trata? De repente... Todo encaja. Extiende... La mano y grita su nombre. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es la canción, loco? Esta canción... Esta canción... Sientes a las almas de tus amigos resonando en el interior de Asriel. Asriel Reymour. ¿Qué... ¿Qué has hecho? ¿Qué es esta sensación? ¿Qué me está pasando? No... 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 No necesito a nadie. ¡Poder! ¡Detente! ¡Aléjate de mí! ¡Me estás oyendo! ¡Te haré pedazos! Cirrus... Cirrus... ¿Sabes por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué sigo luchando para mantenerte aquí conmigo? Y a ni me ataca Estoy haciendo esto Porque eres especial, Sirus Eres el único Que me comprende Eres el único Que me los Al que me Lea otra vez Eres el único Al que me los sigo pensando bien jugando Me los sigo pasando Pasando, no pensando Eso sería raro No 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 es solo eso Yo Yo Estoy haciendo esto Estoy haciendo todo esto Porque me importa, Sirus Me importa más de lo que Nada Me importa más de que nada en este mundo No estoy preparado para que esto Acabe No estoy preparado para que te vayas No estoy preparado para volver a despedirme de ti De alguien como tú Así que Por favor Para de una vez Y deja de ganar Para 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 por favor Me quedé a 0,00000001 de vida Sirus Estoy tan solo Sirus Tengo tanto miedo Sirus 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 Yo 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 Lo siento mucho Siempre he sido Un yorica ¿A que sí, Sirus? No sé Tú no eres Sirus, ¿verdad? Sirus se fue hace mucho La primera vez La primera vez que leí esto Me quedé a cuadro ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo te llamas? ¿Frisk? ¿Qué nombre tan bonito? ¿Frisk? Llevo sin sentirme así Desde hace mucho tiempo Cuando era una flor No tenía alma No tenía la capacidad De amar a los demás Sin embargo Con las almas De todo el mundo En mi interior No solo vuelvo a tener De vuelta Mi compasión Sino que también Puedo sentir La del resto De monstruos Se preocupan mucho Los unos Por los otros Y También se preocupan Por ti Frisk Ojalá pudieses decirte Lo que siento Todo Lo que siente Todo el mundo Por ti Papyrus Sans Undain Alphys Dariel Los monstruos Son raros Aunque te hayan conocido Hace nada Parece que todos te quieren De verdad Frisk Yo Puedo entender Que no quieras Perdonarme Puedo entender Que me odies He actuado De una forma Muy extraña Y horrible Te he hecho daño He hecho daño A mucha gente Amigos Familia Conocidos No hay excusa Para lo que he hecho Perdonarme ¿Qué? Frisk Venga ya Vas Vas a hacer Que vuelva a llorar Además Aunque me perdones No puedo mantener Todas estas almas En mi interior Lo menos que puedo hacer Es devolverlas Pero antes Hay Hay algo Que debo hacer Siento los corazones De todo el mundo Latiendo como uno solo Todos arden Con el mismo deseo Con el Con el poder De todos Con la determinación De todos Ha llegado la hora De que los monstruos Sean libres Al fin Sientes que Sientes una Conexión Viviendo De Asriel La La barrera Ha sido Destruida Prisk Ahora tengo que irme Sin el poder De las almas De todo el mundo No puedo seguir Manteniendo esta forma Dentro de poco Volveré a ser Una flor Dejaré de ser Yo mismo Dejaré de poder Sentir amor Así que Prisk Déjame solo Y olvídate de mi Vale Vete con las personas Que te quieren Consolarla Sientes que Tu conexión Con Ariel Se ha hecho Más profunda El cambio El cambio de Sprite De Frisk Frisk Lo Lo vas a hacer Genial ¿Me oyes? Si importan Lo que hagas Todo el mundo Estará ahí Contigo ¿Vale? Bueno Se me está Acabando el tiempo Adiós Por cierto Frisk Cuida de mamá Y de papá Por mi ¿Vale? Joder Puta Madre Frisk Frisk Esto No es más Que una Pesadilla Por favor Despierta Joder Hay todo el mundo Reunido Has despertado Gracias al cielo Estamos Muy preocupados El tiempo Que llevas Desmayado Se nos Ha hecho Eterno Si Un poco más Y estaría Subiéndome Por las paredes La próxima Vez La próxima Vez Avísanos Cuando te Vayas a Echar una Siesta ¿Vale? Eso Eso Ha hecho Que papá Y no llore Como un bebé ¿Qué? No es cierto Yo no lloro Y es que Se me metió Algo En el ojo ¿Concretamente? Lágrimas Vamos Vamos Lo importante Es que Frisk Está sano Y salvo Ten Frisk ¿Por qué no tomas Un poco de té? Te hará sentirme ¿Por qué no le damos Un poco de espacio Primero? El pobre Debe estar exhausto Aunque no estoy muy segura Del motivo Frisk No recordamos exactamente Lo que ha pasado Había una flor Y luego Todo se volvió blanco Pero ahora la barrera Ha desaparecido Cuando estés listo Volveremos todos juntos A la superficie Parece que la puerta Del Del este Nos llevará al exterior Pero antes de eso ¿No te gustaría Dar una vuelta? Así podrás depender Todos tus maravillosos amigos Haz lo que Veas oportuno Aquí te esperamos Bueno señores Señoras Y amigos De la alma Esto no ha terminado Todavía Hay una persona A la cual Debemos ver Una persona Que necesita De nosotros Corre Frisk Corre Bueno aquí hay Unos cuatro personas Oye Menudo notición Ahora que la superficie Está disponible Todo el mundo Se está yendo Al del subsuelo Adiós Muy buenas Hotland No más No más jefes Horribles Bueno Eso sí Consigo un trabajo Allá arriba Claro está Espero que haya Lugares como Hotland High En la superficie Que bonito Es terminar el juego Voy a bajar por aquí A ver que me encuentro Ya que esta zona es nueva Parece 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 que Si vamos A la superficie Nos va a dar el sol A lo mejor Me puedo Pillar un bronceato Es una chica Pero bueno Ah Tú Puedes Puedes Oíme Ah por fin He conseguido Sintonizar frecuencias humanas Y además Justo a tiempo Ah Es verdad Eso lo se oía De estática Qué guapo Bueno vamos A la superficie Ah El monstruo Debería estar por aquí Ey ¿Qué pasa compadre? Hey ¿Qué pasa? He estado Como que Pasando un poco En lo que Ha pasado Quizás Undain No era tan guay Como pensábamos En realidad Es un poco Cruel Pero hey Al menos He conseguido Alguien mucho más guay Tengo que hacer el camino entero Vamos Espera Esa rana Puedo hablar conmigo Parece No No puedo Vamos Estamos cerca Tengo que hacer Tengo que hacer Rebek ¿Has visto Algún monstruo brillante En tu viaje? Ah Tus acciones Te han traído De vuelta A este muñeco De práctica normal Maricorio Venga Venga Vamos No te preocupes Por mi Alguien debe cuidar Estas flores Riz Por favor Déjame solo No puedo volver Simplemente No puedo ¿Vale? No quiero Romperles el corazón Una vez más Será mejor Que no me vean Porque si es aquí ¿Acaso quieres Hacerme compañía? Riz Oye Deja que te Haga una pregunta Riz ¿Por qué has venido A este lugar? Todo el mundo Conoce la leyenda ¿Verdad? Sé que Se dice que Los viajeros Que escalan El monte Ivar Desaparecen Pris ¿Por qué Escalarías Una montaña Como esa? ¿Fue ¿Fue La imprudencia? ¿Fue El destino? ¿O acaso Acaso ¿Acaso tú? Bueno Solo tú sabes La respuesta ¿Verdad? Oye Sí Yo sé Yo sé ¿Por qué ¿Por qué? Sirus Escaló La montaña Y no fue Por un motivo Alegre Que digamos Pris Te voy a ser sincero Sirus odiaba La humanidad Nunca habló Del motivo Exacto Pero lo decía De todo corazón Pris Eres totalmente Distinto A Sirus ¿Sabes? De hecho Aunque tengáis Gustos de moda Similares No sé No sé por qué Actué como Si fuese La misma Como si fuese La misma persona Quizás La verdad es Que Sirus No era La mejor persona Sin embargo Pris Tú eres La clase De amigo Que siempre Quise tener Así que Puede que Proyectase En ti Un Un poco Esa imagen No te voy a mentir Hice cosas Muy extrañas Siendo una flor Hay una última Cosa que creo Que debería Contarte Pris Cuando Sirus Y yo Combinamos Nuestras almas El control De nuestro cuerpo Estaba dividido Entre los dos Sirus fue Quien cargó Con su propio Cuerpo vacío Y entonces Cuando llegamos A su pueblo Fue Sirus Quien quiso Desatar Todo nuestro poder Yo fui El que se resistió Y entonces Por mi culpa Nosotros En fin Así fue como Acabé Convirtiéndome En una flor Frisk Todo el tiempo Me he estado Ocupando Por tomar Esa decisión Es por eso Que adopte Ese punto de vista Tan horrible Sobre el mundo Matar O morir Pero ahora Después de conocerte Frisk Ya no me arrepiento De mi decisión Hice lo correcto Si hubiese matado Aquellos humanos Hubiésemos tenido Que entrar en guerra Contra la humanidad Y al final Todos han conseguido La libertad ¿Me equivoco? Aunque me entristece Aunque me entristece Saber Lo mucho Que se tardó En conseguirla Así que Es posible Que no fuese Una decisión Perfecta Pero No puedo estar Toda la vida Arrepintiéndome De mis decisiones ¿No? Bueno Tampoco es Que tenga Mucha vida Que digamos Pero eso No viene al caso Frisk Gracias por escucharme Pero deberías Volver con tus amigos ¿Vale? Oh Y por favor En el futuro Si me vuelves a ver Piensas que soy yo ¿Vale? Quiero que me recuerdes Como vi yo actual Puta madre Alguien Que ha sido tu amigo Aunque haya sido Por poco tiempo Hop Y Frisk Ten cuidado En el mundo exterior ¿Vale? A pesar De que A pesar de lo que Piensan todos No es mejor Que el subsuelo Hay montones De flowies Ahí fuera Y no todos Pueden resolverse Con amabilidad Frisk No mates Y no mueras ¿De acuerdo? Eso es lo mejor A lo que puedes aspirar Bueno Nos vemos Sientes que tu conexión Con Asphil Se ha hecho Profunda Fuores Cris ¿No tienes Nada mejor que hacer? Tal vez Van A ver No entes Que Nuestra Principia Como Dejamos Y Tras tengo el protector de muñeca. Mártense para saltar el texto. ¿Qué es eso? Uy, algo se instaló. No sé el qué. Creo que ya. No sé. Una pena lo que le pasó al mod. Una pena. Cosas que pasan. Pero bueno. Me voy a la puerta de la superficie. Y... Terminamos con esta gran aventura. ¿Sigues siendo tú, Frisk? ¿Sí? Sigo siendo yo. ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Nada. Solo estoy de visita. Ya no... Ya no vive nadie por aquí. Ahora que la barrera ha sido destruida... ...todo el mundo... ...el mundo se va a mudar. Al final... ...el subsuelo sí que... ...se va a quedar vacío, eh. Mira quién está aquí. ¡Tú! ¡Tú! Muchísimas gracias por tu ayuda. ¡Meow! Estoy empezando a sentirme genial con mi nueva forma. Quiero que todos lo vean. ¿Quién sabe? Igual empiezo mi propio programa de televisión. Tendré que... Tendré el mundo a mis zarpas. ¡Váganme, perdón! Tu trasero va a... ...a saborear... ...el suelo de mis zapatos. ¡Ja! Oye... ¿Sabes si un mal se va a pasar por aquí pronto? O... Ay... Parece que... ...ahora aquí solo vive el mundo. ¡Oh! ¡Petatón! ¡Soy muy fan! ¡Oh! ¡Hola! Humano... ...nunca olvidaré que me animaste... ...cuando estaba fingiendo dormir... ...nadie tenía... ...nadie había tenido nunca... ...tanta fe en mi sueño fingiendo. Eh... ...podrías soñar de... ...eso no era extraño... ...pero... ...como... ...te llamas... ...ahora todo el mundo... ...lo sabe... ...menos yo. Parece que... ...parece que me he perdido muchas cosas últimamente. Estaba en mi casa escuchando algo de música... ...cuando un destello de luz... ...iluminó mi ventana... ...vi como los caracoles de la granja se desvanecían... ...y entonces escuché... ...alguien llamando a la puerta. ...el destello de luz quería entrar... ...así que cerré la persiana... ...ahora todo el mundo sabe tu nombre, mi noción... ...Freeze... ...vale... ...no lo olvidaré... ...ahí estás... ...Freeze... ...cielo mi... ...cielo mío... ...deleita tus retinas... ...al fin ha completado mi sublime nuevo cuerpo... ...oh... ...¿te has enterado? ...la barrera se ha abierto... ...no puedo esperar a ver el sol... ...el mayor foco del mundo entero... ...oh... ...sí... ...supongo que también... ...que... ...debería dar de... ...darte las gracias cielo... ...antes de luchar contra ti... ...había... ...olvidado lo divertido que era... ...actuar con compañía... ...así que estoy buscando... ...Diamante en bruto... ...Diamante en bruto para... ...mi nuevo elenco... ...de momento... ...Shyren... ...ha accedido... ...a... ...a ser mi corista... ...y... ...ya está Blue... ...y aquí presente... ...será mi DJ... ...los tres... ...eh... ...actuando juntos... ...ya era hora... ...bueno... ...ya estamos aquí de vuelta... ...a ver... ...jeje... ...terminemos esto con una vez... ...hola Frisk... ...al fin se ha mejorado mi teléfono... ...me lo estoy... ...me lo estoy pasando en grande... ...con... ...esto de los mensajes... ...sans... ...chequea esto... ...madre mía... ...tori... ...eso no... ...eh... ...eso ha sido brutal... ...no puedo creer... ...que... ...la reina... ...haya vuelto... ...y... ...y... ...que sea tan tonto ahora... ...estáis... ...a medio metro... ...de distancia... ...porque... ...os envi... ...porque... ...os enviáis... ...mensajes... ...no te preocupes Papyrus... ...nos enviamos mensajes... ...por una buena razón... ...y la razón es... ...bueno... ...es que somos un par de tontorrones... ...sans... ...por favor... ...no digas eso... ...me eres un tontorrón... ...eres más bien... ...cabeza hueca... ...jaja... ...guau... ...esos chistes... ...tiene hasta... ...tiene hasta menos gracia... ...viniendo de ella... ...entonces... ...porque... ...está sonriendo... ...es una sonrisa de lástima... ...jajajaja... ...oye Frisk... ...a que viene esa cara tan rara... ...sans... 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 ...eh... ...te conté la vez... ...que Frisk... ...coqueteó conmigo... ...pero... ...pero luego... ...para luego preguntarme... ...si... ...me podría llamar mamá... ...vaya... ...vaya... ...wow... ...frisk... ...ahora veo... ...nuestra relación... ...con otra... ...sans... ...jajajaja... 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 ...oye Tori... ...¿tienes más historias embarazosas? ...ah... ...y tanto... ...pero creo que... ...esa historia es... ...de las... ...más surrealistas... ...es difícil pensar... ...que alguien quisiera... ...coquetear conmigo... ...y... ...jajajaja... ...jajaja... ...jajajaja... ...ay Thory Her... ...¿no lo tienes idea...? ¡Tobie Fox sabía! Oye, Asgore... ¿Qué te parece si me haces miembro de la Guardia Real? Bueno, Papyrus... Ahora que la Guardia se ha acabado... Lo más seguro es que no necesitemos a la Guardia Real. ¿Qué? ¿Entonces para qué ha servido el viaje del humano? Pero ha llegado tan lejos... Y yo sigo sin ser miembro de la Guardia Real. Sin lugar a dudas, este es el peor final posible. Bueno, Alphys... ¿Qué querías hacer ahora que... Que somos libres? Ahora tenemos todo... Un nuevo mundo para explorar. Bueno, obviamente saldré... Saldré ahí fuera y... Eh... No... Debería decir la verdad. Me voy a encerrar en mi casa... A ver anime como la perdedora que soy. Ese es el espíritu... Venga chicos... A celebrarlo... Perdedores... Agua... 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 Je... Papyrus tiene razón... Papyrus tiene razón... Eh... Papyrus tiene razón... Perder contra Frisk es lo mejor que me ha pasado en la vida... Así que me alegra que... Eh... ¿Qué pasa? ¿Pasó? Eh... ¿Qué es un... Anime... Un... Anime... ¡Oh Dios mío! ¿Ves? Por favor... Ayúdame a explicarle a Asgore... ¿Qué son los animes? Verás... Son como dibujos animados... Pero... Con espadas... Caramba... Eso suena a chitachi... ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde puedo ver el anime? Eh... Un momento... Creo que tengo... Uno en mi teléfono... Sí... Mira esto... Oh... Eh... Ese... No era el que... Eh... Olvita nada... Caramba... Esos robots estaban... Oh... Eh... Besándose... Vaya... Cómo avanza la tecnología... Eh... Jejeje... Sí... ¿Y qué lo dijiste? Psss... Fri... Fri... Friis... Eh... Tú... Crees... Crees que Asgore y Toriel... Eh... Van a volver a estar juntos? No... Sí... Eso pensaba... Pero... Un sueño puede... Eh... Pero... Una puede soñar, ¿no? Toda la cantidad de hit... Jeje... Jeje... Y escribir fanficción... Jeje... Mucha fanficción... Jeje... 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 Olio, Friis... Perdona por estar... A punto de... Arrancarte el alma... Me siento fatal... Espero que me... Eh... Que podamos ser... Colegas... Oye... No te preocupes por eso, Argon... Creo que todos hemos intentado matar a Friis... Al menos una vez... Oh... Ya veo... En ese caso... Retiro lo dicho... Friis... Jeje... Asgore, no me refería a eso... Jeje... 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 Joder... Pues terminemos... Pues terminemos... Pues... Si sigues adelante... Tu aventura llegará a su fin... Tus amigos te seguirán al salir... Al salir del subsuelo... Estoy... Listo... Listo... Vámonos... Oh... El marco... Oh cielos... Que paisaje tan... Hermoso... No crees... Wow... Es incluso mejor que en la tele... Mucho mejor... No tiene ni punto de comparación... Friis... Tu vives debajo... De esta cosa... La luz del sur es muy agradable... Y que aire tan fresco... Me siento más viva que nunca... Oye Sans... ¿Qué es esa... Pelota gigante? La llamamos... El sol amigo mío... ¿Eso es el sol? Wowie... No me lo puedo creer... He podido conocer... Al sol en persona... Podría... Quedarme aquí... A contemplar este paisaje... Durante horas... Si... Es una preciosidad... No es así... Pero deberíamos pensar... En lo que vamos a hacer a continuación... Oh... Tienes razón... Atención... Este... Este es el comienzo de un nuevo... Y un nuevo brillante futuro... Una era de paz entre humanos y monstruos... Friis... Tengo algo que pedirte... ¿Podrías ser... Nuestro embajador para los humanos? ¿Ser el embajador? Si... Si... Friis va a ser el... El mejor embajador... Y yo... El gran Papyrus... Seré... La mejor mascota... Me voy a dar una buena... Primera impresión... Bueno... Alguien tendrá que ir a evitar... A que se meta en lío... Nos vemos... Nos vemos gente... Sans... No es por ahí... Sans... Se trata... Increíble... Lo que tengo que hacer... Lo tengo que hacer todo yo... Antes de ir... Si... No es por ahí... Porque... Aparec... Más... No es por ahí... ¡Joder! Bueno, tengo que irme. Parece que todos están deseando ponerse en marcha. Frisk, viniste a este mundo. En este mundo, ¿verdad? Así que debes tener algún lugar al que volver, me equivoco. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero quedarme contigo. ¿Qué? Frisk, ¿en serio? Eres de lo que no hay. Si hubieses dicho eso antes, nada de esto hubiese ocurrido. Menos mal que has tardado tanto en cambiar de idea. Bueno, supongo que si no tienes ningún lugar al que volver, haré todo lo posible para cuidar del tiempo que necesites. ¿Te parece bien? Bueno, pongámonos en marcha. ¿Qué? Ese es el true ending, coño. Tus amigos nos están esperando. No hay nada. 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 Es más importante que no hay nada. No hay nada. Un pelín abusó. Bailarín de apoyo. Ah, nutricionista popular disfruta de la vida sin preocupaciones. DJ espeluznante. ¿En serio? ¿Qué buen juego es este, loco? Comediante de éxito moderado. Pensando en su gore. Adorno navideño. Tiene su propia perro guía. Al fin, campeones de arrumacos. Mascota de un cariñoso dueño. Emocionado por los cambios de vida. Su vida está creciendo. ¿Qué pasa con mi vida? No me lo hagas. 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 Por temia regañadienta. Vida Amigo Omocat Inspirado por Omocat Fíjate No Ni me había dado cuenta Que iba a encontrar A Omocat Y todavía ADF No sé qué es ADF Al fin se confiesa ¿Cómo? ¿Qué va? Calefactor Al De Michelle Echa la imaginación Sí De dos de gafas dominantes Mago Callejero Echándose una merecida cesta Viviendo con sus familias Azul No le gor großen Lo ju sü No quería Tómalo Segunda Claro La primera vez, ¿de verdad pensabas que esto ha acabado? A ver, es que aún no hemos hecho los agradecimientos especiales. ¿Estás listo? Acabemos con esto de una buena vez. ¡Agradecimientos! ¡Mira! ¡Joder! ¡Cuánta gente apoyó en el Kickstarter! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera! ¡Esto no ha terminado! ¡Me cago! ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡An un... ¡A la usa! ¡No, no! ¡No! ¡Ya, ya se fue a la chingada!,. ¡ oğlum!!! ¡A la cingada! ¡Jo no! ¡Qué deep! Vamos a ver! ¡N214! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué atroamos! ¡ treballares! ¡ 실ически! ¡An un spin! ¡ als rivets! ¡Qué atropa! ¡Gracias! Esa puerta nunca se va a abrir Pero cuánta gente Apoyo esta vaina Por fin, no Pues no fue tan grave Deja de ti Gracias a mis amigos y familias por apoyarme en el equipo de Undartei Te doy las gracias desde el punto de mi corazón Y vosotros Buenas noches ¿Tiene un collar? Ah, bueno, sí Un collar de corazón Y se acabó Fin Muy bien, señores Aquí llegó Hasta aquí llegó nuestra aventura Fue increíble Volver a revivir Undartei En fin Cosas que tengo que contar Del juego en sí Perfecto Mis 10 Del mod Tengo que decir que los sprays son una delicia Los sprays son una delicia Visual El contenido agregado Muy divertido Muy bueno Y... ¿Y qué más puedo decir? Es un muy buen mod Peace and peace Ahora la parte mala Lo que le pasó al mod Es irreparable Es irreparable Y es una gran pena Porque... Joder Joder Una actualización más Una actualización más Pero no En fin En fin Diría Agradezco por el mod Pero... Como que eso No Lo que sí tengo que agradecer A quien hizo la... La traducción Arcelus Useless Por traducir esto Que aunque Con algunas pequeñas fallas Por aquí y por allá Lo normal Hizo una muy muy buena traducción Y me ahorro como Tres meses de trabajo En fin Gracias por estar aquí Y... Ya nos veremos en Undertale Yellow Que ya está grabado completo Y se está subiendo ya al canal O sea Se está subiendo y se publicará El miércoles Si no mal recuerdo Porque este domingo Es el final de Omori No No Espérate Este... O sea Domingo Esto lo estoy grabando el jueves El domingo es el final de esto El miércoles es Omori Y el próximo domingo Empieza Un Undertale Yellow Es así como lo tengo pensado En fin Vámonos El Domingo Y el Domingo No Es el Domingo Es el Domingo Y el Domingo Gracias por estar aquí presente Gracias por ver esta serie Y nos veremos denle like favoritos y compartan suscríbanse si quieren ver más de este contenido ya habrá en el futuro más mods tal vez de delta lo dejo ahí en la mesa lo dejo ahí en la mesa si ustedes lo quieren comenten comenten, denle like y suscríbanse ¿lo quieren? pues ahí está fue cero el max y nos veremos en el siguiente gameplay un saludo a todos y chao y 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